El domingo en horas de la mañana inició el plantón en la IPS de Confandi Morichal por Salilucía Tejada, pues familiares y amigos de la niña de nueve años vestidos con camisetas blancas marcharon hasta la plazoleta San Francisco exigiendo celeridad en la investigación. Nosotros esperábamos que al ir a recibir los resultados ya nos íbamos a dar cuenta qué fue lo que realmente pasó con la niña, pero nos encontramos que Medicina Legal le entrega los resultados a Fiscalía y nos dicen a nosotros que debemos esperar 30 días para darnos a saber qué fue lo que realmente pasó con la niña. A mí me parece que eso no es correcto, ¿sí me entiende? No me parece. Entonces estamos exigiendo que se nos den los resultados, que se nos diga qué fue lo que pasó con la niña porque estamos en incertidumbre, ¿cierto? Y además esclarecer los hechos lo más pronto posible, este acto no puede quedar así. Igualmente estuvieron acompañados por el secretario encargado de Bienestar Social. Yo creo que ha sido, vamos a volcar toda la capacidad de la institucionalidad para que esto no quede impune. Desde seguridad y justicia, el mismo alcalde estuvo, les decía, recibió a la familia, estuvimos con ellos conversando. Son gente que viene a buscar oportunidades a Cali, que venían de muy lejos, en procesos complejos desde su lugar de origen y vienen a buscar oportunidades y eso es lo que quisiéramos que todos tuvieran aquí en Cali, no que se encuentren con una tragedia de estas. La Fiscalía ya está investigando el atroz hecho, sin embargo, la Alcaldía y Gobernación ofrecen una recompensa de hasta 230 millones de pesos para quien dé información para esclarecer el crimen.